Ya estamos con ustedes aquí en Academia de Padres para continuar con este tema que estamos tan interesantes conversando y recuerden que ustedes pueden hacer preguntas, no estén allí tímidos en sus casas, llámenos, hagan sus preguntas porque hay muchas cosas que aprender de este tema. Recuérdanos el teléfono. 809-685-4100. 809, ahí está, ahí está colocado en pantalla, usted lo puede ver y llamarnos cualquier pregunta que tenga y miren tenemos por aquí, a lo mejor usted la ha visto por ahí como decíamos en Telesistema, en el noticiario de Cavada, allí usted la ve dando, mostrándonos lo que Cavada y lo que el equipo dice pero en lenguaje de señas para que la persona que tiene la discapacidad, ahí ustedes la pueden ver, mostrándonos, traduciéndonos lo que se va diciendo, en otros eventos importantes también le hemos visto que comúnmente nos acompaña, Sonia Encarnación y la tenemos aquí en la sala de Academia de Padres. Que la vemos así, así se aplaude para las personas sordas. Así se aplaude, claro porque efectivamente así pueden identificar que sí que se está aplaudiendo y que estamos en alegría aquí en la sala de Academia de Padres. Que la vemos allí y tal vez entendemos que este es su trabajo pero es una labor para la cual se ha capacitado, ella es intérprete de lengua de señas y guía de intérprete de sordos ciegos, también hizo una maestría en psicopedagogía de atención a la diversidad y es licenciada en educación especial y Academia de Padres dice tener el honor de recibirla aquí, de que haya sacado tiempo, de visitarnos en nuestra salita y poder entonces transmitir a esos padres que están ahí todo este mundo del lenguaje de señas, que bien nos corregías, es un sistema, es un idioma, cuéntanos un poquito de eso. La lengua de señas es como cualquier, como el inglés, como el francés, como el italiano, de hecho para estudiarlo hay que hacerlo a nivel de carrera, se empieza y se puede comenzar conversando con ellos, aprendiendo vocabulario, pero para allá la parte profesional pues tiene que estudiarlo como idioma, porque debes conocer lo que es la gramática, la sintaxis de la lengua de señas. La lengua de señas, no lenguaje de señas. No lenguaje de señas, no porque el lenguaje y la lengua son dos cosas diferentes, el lenguaje es lo que utilizamos para comunicarnos y la lengua es el idioma, lo que nos hace diferente un país de otro. Que usted bien nos corrigió, antes de entrar aquí al estudio, que es una lengua que no es universal, o sea, yo entendía que todo el mundo que manejaba la lengua de señas pues hablaba igual en todos los países. No, no, de hecho es de lo curioso, o sea, la gente dice, cuando le explicamos eso, yo dicen, pero ¿por qué? Porque entonces se le hace más difícil a la persona sorda, todos deberían de manejarse en la misma lengua. Dijo, bueno, pero ¿tú hablas alemán? No. ¿Hablas francés? No. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar todos lenguas, porque tienen todos que hablar lengua de señas? La misma, igual. Sí, todos están. Aquí están unos niños que están mostrándonos algunas indicaciones. Nos pudiera decir qué dicen, porque sería... Bueno, esa lengua de señas no es... Ahí está. Ah, yo la tengo acá. Ok. Ahí vemos que no es entonces... No es... Sí. Me dice, o dime, esa la entendí. Esto no sé qué, pudiera ser, aquí arriba es, no sé, aquí abajo sería oyente. Ahí vemos entonces, ciertamente... Sí, que es una realidad. Exacto. Por eso yo leía... Algunas señas pudieran uno interpretar que pueden ser por la localización y por el gesto, pero en realidad cada seña, cada país tiene... ¿Tiene eso? De hecho, nosotros en República Dominicana somos de los pocos países que no tenemos nuestra propia lengua y ya estamos trabajando en eso, con la comunidad de sordos. Qué interesante. Y por eso a lo mejor me responde la inquietud que tenía, porque el número 6 lo vi por ahí con diferentes formas y me preguntaba... Exacto. Pero puede ser el 6. Ok. Lo vi en eso y me llamó la atención, y me voy acá, le llevaré la inquietud a Sonia para ver qué pasa y me explica justamente esa dinámica. Y quisiera ir yendo ya al idioma, ¿cómo nace este idioma? ¿Cómo se estructura? ¿Qué historia tiene? ¿Y cómo se desarrolla? Así que nos cuenta. Sí, hay un historiador sordo de las personas más mayores que tiene la comunidad sorda, que él dice, se pregunta cuándo nació la lengua de señas y él responde, siempre que ha habido personas sordas, ha habido lengua de señas. O sea, el hecho de que las personas no pueden articular, no pueden hablar, no articular, más bien hablar, utilizar la voz, se ven obligados a hablar por señas. De hecho, nosotros si vamos a un país y tú no puedes comunicarte en la lengua, tú comienzas a gesticular, a hacer señas, que tiene hambre, si quieres comer, termina comunicándote en un lenguaje universal, pero utiliza la señas, lo que no puedes hacer con la lengua de ese país. Entonces, en la lengua de señas pasa lo mismo. Excelente. Ayer, usted bien decía que República Dominicana no tiene su lengua de señas dominicana, pero ¿qué centros entonces se preocupan por esta población que tiene en este caso la discapacidad de no escuchar, pero sí igual de poder transmitir lo que siente, qué quiere decir, que tiene hambre, que quiere ir a algún lugar? Bueno, nosotros no tenemos nuestra lengua de señas dominicana, pero sí, igual que los países subdesarrollados, Centroamérica y los países de Latinoamérica, todos fuimos influenciados por la lengua de señas americana, que es el ASL, American Language. Entonces, como todos fuimos impactados en nuestros inicios, las comunidades sordas adultas, se usaba la lengua de señas americana. ¿Qué pasa? O sea, que esos países ya han ido haciendo procesos de desarrollo en sus comunidades y ellos han dicho, bueno, ya, está bueno de utilizar la lengua de señas americana y vamos a resaltar nuestras propias lenguas, porque sí hay una lengua interna. Por ejemplo, nosotros decimos, usábamos agua, se usa agua todavía, pero ya cuando tú usas esta señas, las personas sordas te dicen, no, ya no vamos a decir water, porque es el AW, vamos a usar la agua. Entonces, eso nos hace sentido y sobre todo los docentes, maestros de escuela, de sordos, soy maestra de sordos de toda una vida, nosotros entendemos que para el tema de la lectura y la escritura, todo el proceso educativo, tenemos que trabajar en la lengua donde el niño pueda relacionar la palabra que pronuncia cuando la escribe, porque si decimos water o decimos agua, decimos agua en español, pero estamos poniendo una inicial de una letra en inglés. Entonces, ya eso no es lo correcto para los fines, sobre todo educativos. A nivel de estadística. Entonces, así como para concluir, sí, perdón, se ha venido utilizando la lengua de señas americana, pero ya hace unos 10 años que ha comenzado a salir y a sustituirse, sobre todo en las escuelas de sordos, vemos a los chicos que en vez de utilizarte en la lengua de señas americana, con los mismos sordos adultos están comenzando a utilizar la lengua de señas dominicana, aunque todavía no está oficializada, pero ya en vez de decir water, agua, esto no está oficializado, pero ya le hace más sentido, ya lo sienten más. Excelente. A nivel de estadística y personas con discapacidad auditiva, tenemos acá una base estadística que nos pueda decir cuántas personas, cuántos niños tenemos y cuántos van a la escuela con la condición. ¿Qué tenemos a nivel de números y datos? Te puedo hablar como maestra de sordo y trabajé toda una vida en la Escuela Nacional de Sordo que está ahora en la 27, comenzó en Camino Chiquito, en Arroyo Hondo. Todos los años, yo te voy a contestar de esta forma, todos los años en vez de tener menos niños en edad escolar, tenemos más niños para entrar a la escuela, lo que quiere decir que no hay una prevención, pero para nada. Entonces, la cantidad de niños que tenemos en las escuelas, estadísticamente, personalmente, no puedo decirte porque no creo que se lleve un registro. A nivel nacional, los niños pueden entrar a una escuela dependiendo de si los padres hacen una gestión. Por ejemplo, tú puedes tener un niño sordo y tú dices, bueno, yo quiero que mi niño vaya y comienzas a preguntar y a indagar. Pero eso va a depender de la formación que tú tengas, educativamente hablando. ¿Es que se le da menos prioridad a la persona sorda que a la que tienen otros niveles de discapacidad? ¿Cómo sería un caso? Yo pienso que es por lo complejo que es la discapacidad auditiva. Fíjate que la persona ciega no tiene un problema de comunicación, tiene un problema de desplazamiento. Y eso ya no es un asunto como tan, como tan, de un impacto tan negativo como es la pérdida de la audición. Sí. Si no hay audición, no hay lenguaje. Y si no hay lenguaje, yo no puedo expresarme, no tengo nada en mi cabeza. Entonces, se dice y se considera la mente de un niño como un auge en blanco. O sea, el niño aprende a hablar y a tener la idea de un concepto en la medida en que tú le vas enseñando. O sea, yo le puedo poner una escoba. Él sabe que con eso se barre. Si yo le pongo la palabra escoba aquí y le digo que me enseñe dónde está, lo más probable es que no sabe leer y, segundo, no me va a poder identificar de que eso se llama escoba. Exacto. A menos que hayan padres que hayan trabajado muy profundo o que hayan aprendido a comunicarse, a la labiolectura, a decirle escoba, que hay muchos padres que no tienen que ir a una escuela. Exacto. Pero su interés de que su niño se comunique, pues ellos crean su propia, o hacen el esfuerzo. Claro. Y esos niños, bueno, pudieran, pudieran, pero fuera de ahí. Los niños que están en las provincias, en los campos, muy difícil. Y muchas provincias todavía no tenemos escuelas de sordos. Eso quiere decir, cuando usted habla de poder que puedan identificar, ver o asociar, me dice a mí que es erróneo poder abarcar a los sordos a todos en un mismo nombre. Son sordos. Hay personas que he visto que hacen, mueven los labios intentando cómo hablar y también hacen señas. ¿No son sordos o escuchan a medias? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que la población sorda no es toda sorda. Ustedes escuchan que a veces acabada dice sordos e hipoacúsicos. Sí. Hipoacúsicos son las personas que tienen restos auditivos, que son aquellos niños que no tienen una pérdida por debajo de lo moderado. Sí. Los niveles de pérdida auditiva están en leve, moderado y profundo. Entonces, en cada campo de eso, la pérdida auditiva leve, tú puedes, muchos niños tienen la posibilidad de si el profesor lo sienta alante y habla fuerte, puede manejarse con el residuo auditivo que tiene. Ya de moderados hacia abajo, el niño necesita el apoyo de la comunicación en lengua de señas. Perfecto. Entonces, por eso, hay niños que articulan porque tienen la posibilidad de escuchar un poco o porque, de alguna manera, antes de ir perdiendo la audición, que tiene que ver mucho con la edad, en la edad que la perdió. Ah, una cosa muy importante. Hay muchos niños sordos que hablan, pero es porque perdieron la audición después que ya tenían el lenguaje integrado. Excelente. Por las razones que sean, puede ser por una infección, puede ser por un medicamento, puede ser muchísimas razones. ¿Y qué nos falta a nosotros? Perdón, va a contar. No, 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 como que me, o sea, es difícil, me da temor, ¿no? Sí. Poder enfrentarme a algo así. Quedarte sorda. No, o bueno, ver los niños. Ver los niños. O sea, y como usted dice, en los pueblos no hay, o sea, ¿cómo se comunican? ¿Cómo dicen, o sea, indiscutiblemente debe haber una familia que acoge, que está ahí apoyando? Porque sí, no hay otra manera. El problema es que la familia es la primera que no tiene la información y la orientación. Entonces, lo primero frustrado y que no saben qué hacer es la familia. Entonces, el niño, en vez de tener un espacio donde reciba las atenciones, lo que encuentra es un lugar, una familia que lo limita. Que lo limita porque ellos se sienten impotentes y eso es increíble. Nosotros tuvimos una vez un, yo tuve una experiencia que cada vez que me pasa es como si fuera la primera vez. Sí. Porque realmente es un caso, bueno, ustedes vieron al bebé ahorita. Sí. Esa señora, nosotros dimos un curso de lengua de seña en San Pedro de Macorís. Y hay una escuela, pero la niña de ella estaba en la escuela, ella no sabía comunicarse. La niña tenía como cuatro años. La niña estaba aprendiendo señas, mamá, papá, y aprendiendo a escribir el alfabeto, ABCD. Sí. La mamá no estaba involucrada, por lo tanto, no sabía nada de señas. No entendía, exacto. La niña va con su tarea a la casa. Se supone que los padres deben de ayudar a los niños con la tarea. La niña está tratando de completar, ella tenía la M, había que poner la A, M, y completar la otra A. Ese tipo de tarea. Y ella le pide a la mamá que le ayude, que le diga qué es lo que falta ahí. Y la mamá no sabe. La mamá, primero no sabe qué es lo que la niña le está diciendo. Y después, entonces, eso no lo cuenta ella. Después, entonces, ella le dice que es la A. Pero ella le enseña la A. La A que la niña no conoce. Exacto. Que es la del español. Sí. Entonces, ella le dice que no, que esa no es. Entonces, estaban discutiendo de la misma A. Estaban discutiendo. En los dos idiomas. Sí. Y la niña, ya cuando ella ve que se cansa de explicarle que no, que esa no es, que ella es bruta, le decía así. Y la mamá, frustrada también, por otro lado. Sí. Ella le dice que la deje. Que la deje, que ella sola la va a hacer. Y ella le dijo que eso no era esa, que eso era esta, pero esa A era la misma A. Sí. Porque se la enseña. Solo que la niña todavía llevaba el proceso. Así, así. Así, con el dedo. Ajá, así. Esa es la A, la A regular, pero enseña. Todavía la niña no sabe. O sea, ella llega a saber luego que esta es la misma A. Pero todavía ella estaba en el proceso de que se la enseña. Y cuando la mamá, ella escribe esa A, la pone, pone la A que va. Entonces, bueno. En fin, es que esta señora dice, yo no, cuando terminó el curso, que ella comenzó a decirle que yo soy tu mamá a la niña. Y entonces comenzó a interactuar con la niña. Y ya dicen cuatro años. O sea, con la edad de la niña de cuatro años. Es un milagro, Denise, eso es un milagro. Fue la primera vez. Es un milagro, es un milagro. Y como nosotros, a través de personas como usted, Sonia, podemos ver que se hacen milagros. Que seres humanos, que quizás no han tenido la bendición que tenemos nosotros de escuchar, de poder hablar. Que damos por sentado este tipo de cosas. Exacto. Ella, esa mamá dice, es la primera vez que su hija le dice mamá. O sea, que se lo puede decir. Y que ella lo entienda. Son cosas de impacto. Y agradecemos que usted haga esa labor. Y muchos otros dominicanos que están ahí haciendo esa labor. Enseñando a hablar a nuestros hijos que están viviendo esta condición. Queremos invitarla que nos acompañe ahora a nuestro segmento de tecnología que tenemos a Kelvin listo. Y vamos a continuar en breve conversando sobre otros temas que tenemos acá listos para dialogar. Adelante Kelvin y nuestro segmento de tecnología. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su segmento de tecnología. Para mí, como cada miércoles, es un verdadero placer. Y hoy estamos hablando de un tema sensible, un tema importante. Y dentro del mundo de la tecnología también se hacen grandes esfuerzos para mejorar la calidad de aquellas personas discapacitadas. Hoy he traído una nueva tecnología que ha desarrollado Samsung. Se trata de Samsung Dujan Ellen. Es una plataforma de servicios de llamadas de videoconferencia para personas discapacitadas en el tema auditivo. Y hay un video que muestra todo lo que esta compañía ha estado haciendo a través de este lanzamiento que hizo en Turquía. Yo quiero que el señor director me ayude a mostrar este video. Donde hay una persona con esta discapacidad, la cual, pues, Samsung preparó una sorpresa. Ahí podemos ver parte del video. Esta compañía duró aproximadamente un mes preparando a todas las personas que vivían alrededor de este joven llamado Muhammad, el cual tenía discapacidad auditiva. Miren, ahí están enseñándole a todas esas personas cómo hablar en el lenguaje de señas. Y ahí comienza el primer día donde este joven sale, un día normal, a caminar junto con su hermana. Y ahí podemos ver cómo las personas que están a su alrededor comienzan a hablarle en lenguaje de señas. Veamos el video y a ver si podemos escuchar un poquito. Ahí podemos ver que entra a una tienda y el que lo le está despachando también le habla en señas. Y cómo esta persona, de manera sorpresiva, le responde en lenguaje de señas que quiere regalarle una manzana. Para él, toda una sorpresa, porque no esperaba que las personas en su entorno le pudieran hablar. Y parecía algo sencillo, algo simple, el poder caminar a través de la calle y que las personas le pudieran hacer parte de su entorno. Él se sentía bastante cómodo. Fíjate cómo preguntaba ahí, ¿qué sucede? ¿Por qué todo el mundo me habla? Yo entiendo a todo el mundo. Y es algo emocionante, es algo de verdad, como nos decía nuestra querida Sonia, algo que de verdad es emotivo, cuando tú puedes entender a los demás. Algo que parece simple para nosotros comunicarnos, para otras personas no lo es tan simple. Y Samsung, ahí podemos ver la plataforma, como a través de videollamadas, las personas con discapacidad podrán comunicarse y les será transmitido cualquier mensaje. Podrán comunicarse, podrán transmitir sus ideas o sus necesidades, más bien. Ahí la hermana le cuenta de qué se trata todo esto. Y es un momento muy emotivo. Ahí realmente le dan la sorpresa de que se había preparado toda una plataforma, todo, habían cámaras ocultas, fue un trabajo arduo, había que enseñar a muchas personas. Y de verdad que es de gran emoción ver cómo las personas pueden comunicarse. Así que, ahí vemos Dujan Eller, una plataforma de servicio de llamadas para personas discapacitadas con problemas auditivos. Yo creo que a eso estamos llamados, a que la tecnología también nos dé esa mano amiga. Existen muchísimas otras herramientas, dispositivos, que permiten que las personas puedan escuchar. Y esto es algo que queremos mostrar, porque a través de la tecnología también podemos dar ayuda a personas discapacitadas. Así que esperamos que sea de agrado para ustedes y que puedan aprender también la importancia de la inclusión y cómo estas grandes empresas como Samsung están trabajando para que haya más inclusión a personas que quizás no tienen esa capacidad de manera natural para comunicarse. Eso es todo. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Me encantó el segmento de tecnología de esta semana. Así. Así. Felicidades Kelvin. Pero no, a ellas les gustan Kelvin, los segmentos son muy buenos. Pero hoy fue, porque es algo que nos toca. ¿Qué nos falta para llegar a lo que vimos en ese video? Mira. A República Dominicana, ¿no? Si tú supieras que aquí hay varios jóvenes de diferentes universidades que están trabajando en algunas apps, en algunos diseños para el acceso de la persona. En Santiago, de hecho, hay una pareja de jóvenes que están en una de las universidades y le he estado asesorando en todo el diseño, porque ellos almaron el, la tecnología la tienen, pero necesitan un poco el tema de la traducción, de cómo que, y hemos estado trabajando en eso. Y increíblemente siempre he dicho que el tema de lo, por ejemplo, de la mensajería, cuando se creó aquello nunca se pensó que la persona sorda era la más, que iban a ser las personas más, que iban a ser los usuarios más beneficiados en ese tema. Y el tema de la videollamada, ni hablar. Nosotros estamos acá, ahorita yo venía en el vehículo, y cuando venía, tengo un tema con unos encuentros y unas reuniones con la Asociación Nacional de Sordos, y fuimos adelantando, yo veníamos adelantando en el vehículo, porque con el tema de la videollamada, nos vemos, él va haciendo la seña, yo voy haciendo la seña, y nos vamos mirando. Y la mensajería, como no podemos llamarnos por teléfono, el tema de la mensajería WhatsApp es un caso increíble para el tema de la discapacidad. Sonia, ¿y qué motivó a Sonia dedicarse a este tema, a ser intérprete y a unir a tantas personas en la comunicación, y a hacer vida en tanta gente? Mira, realmente yo pienso que cuando Dios llama a uno para algo, no hay manera, o sea, no te puedo decir que cuando vi la primera vez, y eso fue en La Romana, yo soy de La Romana de hecho, y veía a esos jóvenes moviendo las manos, yo jovencita también, hace mucho tiempo, no, pero si realmente estaba en una edad, que no se supone que como que me enfocara en eso, sino como que brincara y otras cosas, y pasaba una y otra vez por ahí, y siempre veía solamente estos jóvenes haciendo eso, y yo le dije un día a la maestra, pero ¿por qué ellos siempre están haciendo así? Yo no lo veo hablando. Y ella me dijo, no, es que son mudos, en ese entonces se decía mudo, que no oyen, y yo, pero ¿cómo que no oyen? Entonces se me complicó más las cosas, y había más preguntas, pero para resumir, esos jóvenes se me quedaron en mi mente, que por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora yo veía esas manos, y yo decía, ¿por qué? Y entonces yo le decía, pero ¿y cómo que hablan así? Sí, así que ellos se comunican, y yo dije, yo tengo que aprender eso para comunicarme con ellos, porque yo entendía que no era algo normal, por el tema de que tú no veías a la gente común, tú no lo veías hablando así, entonces si ellos hablaban así, alguien tenía que hablar así también con ellos, y todo, pero en fin, es que vino casualmente de los Estados Unidos unos misioneros, aprendí unas cuantas cosas en una semana, y de ahí el país entero, lo he viajado, enseñando lengua de señas, maestro, a padres, que sí a todo el mundo. Bendito sea Dios, qué bueno. No podemos irnos así, sin esto breve, de que despedirnos con sus palabras, de esas personas que nos están viendo, y por qué no hasta enseñar, sí, para poder aprender. Bueno, le voy a enseñar, sí quiero enseñarle algunas que deberían de saber, para cuando se vean, vean una persona sorda, esta, por ejemplo, es a este amo, eso puedo utilizarlo para saludar, de entrada y de salida, así, eso es I love, te amo. Y otra puede ser, gracias, puede ser con las dos manos, gracias, puede ser hola, de manera normal, y le puede decir, te amo, también. Y para finalizar, para decir adiós, adiós. Y nosotros damos, damos las gracias, Sonia, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por darnos tanto, a este país, a mucha gente, ha recibido mucho de esas personas, así que gracias. Bueno, me gustaría, me gustaría, si me regalan un minuto. Venga, adelante. Sí, mira, estamos ya, ya que estamos hablando del tema, estamos preparando, y estamos trabajando, para elaborar la carrera de formación, de intérprete de lengua de señas, las personas sordas, no pueden ir a una universidad, no pueden integrarse a una escuela regular, no pueden, aprovecharse de los cursos, que da las instituciones del estado, sino tienen un intérprete formado, tuve la oportunidad, de ir a la universidad, de Georgetown, en Washington, pero eso no lo puede hacer, todo el mundo, entonces, la, todo, habemos, hay más de 400 personas, interesadas, a nivel nacional, que trabajan con la comunidad sorda, en escuelas, familia, y estamos trabajando, en la elaboración, de ese pensum, para que tengamos la carrera, de formación de intérprete, de lengua de señas, para que le demos la sorpresa, como lo hicieron nosotros, éxito con eso, éxito, si nosotros, le decimos hasta el próximo miércoles, no olviden que, nos encontramos también el domingo, a las 7 de la noche, nuestra retransmisión, recuerden nuestras redes sociales, Academia de Padres TV, y gracias nuevamente, por estar aquí, gracias, 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 Gracias por ver el video.